Nuestra idea no es aportar comida a los estudiantes, no es esta estructura logística, no es nada. Nuestra idea, nuestra mirada es en fortalecer la política de alimentación escolar en todas sus complejidades. La alimentación escolar es una política para nosotros que debe atender a todos los estudiantes, 100%, no solo a los vulnerables, porque todos tenemos necesidad de comer en el público escolar. Y los temas de obesidad y desnutrición no tienen clase, entonces tenemos que atender a todos, educar a todos para las escuelas sanas y saludables. Y tenemos una mirada organizativa de que esto tiene que ser un programa nacional, tiene que ser alguna cosa que el gobierno lo tome de manera intersectorial y que haga acontecer todos los días, haga se pasar en todos los días de tibios un plato saludable, fresco y sabroso en las escuelas. Para eso necesitamos de una acción intersectorial de los varios ministerios. Y hemos fortalecido que los gobiernos se organizen en comités técnicos y políticos intersectoriales y así creen las condiciones de que se pueda comprar de la agricultura familiar, que se pueda ofrecer esta comida local, regional, diversificada, fresca, de curtos circuitos en la escuela, y que pueda promover así condiciones nutricionales satisfatórias a toda la agricultura, no solo a niños, sino que también a adolescentes, a jóvenes, a adultos, a toda la población escolar. Y nosotros creemos también en una otra mirada de programa en esta región, que es que en red, los gobiernos en red se fortalecen. Por eso creamos el gobierno de Brasil de verdad, como dice con el apoyo de la FAO, la red de alimentación escolar sostenible, que es una red que nos pone a todos en el diálogo de qué debemos hacer, de qué paradigmas, qué conceptos, qué acciones tenemos que tomar en el gobierno general, para hacer que los más de 150 millones de estudiantes de esta región puedan tener comida regularmente. ¿Qué tanto ha avanzado este proyecto y este logro o penetrar un poco en la conciencia de los estados? Yo creo que avanzamos mucho en campos de paradigma, porque cuando llegamos a este diálogo, en esta reunión, como cooperación, el paradigma es que la alimentación escolar podría ser cualquier cosa para un grupo pequeño de estudiantes vulnerables para sacar el alma. Hoy no, yo creo que a lo largo de estos 14 años que estamos, hemos construido este paradigma de alimentación escolar como derecho humano a la alimentación adecuada en la escuela. No se sirve para todos, como mencioné, todas las edades, algunos estudiantes, y que nos pone también un desafío de no ser cualquier comida, no la mirema, no en el refrigerio, cualquier, sino que una alimentación sabrosa, adecuada, saludable, guionada, fresca, y avanzamos mucho en los países. Ya tenemos seis países que tienen medios de alimentación adecuada, siete contando con Panamá. Y entonces ya tenemos capacidad técnica de saber cómo debemos hacer. Ya tenemos experiencias de escolaridad sostenibles en 14 países de esta reunión. Entonces, ya sabemos, el tema es crear las competencias de gestión para hacer avanzar. Este es nuestro desafío. Exacto, usted mencionó principalmente la buena gestión de los recursos públicos. Es un gran desafío. Hablemos de esta realidad. ¿Cómo lo deben hacer los estados? De verdad, nosotros tenemos algunas experiencias diversificadas en los países. En Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos un valor per cápita a cada estudiante, que es repasado por el gobierno nacional. Pero hay descentralización de la gestión de la política. Los alcaldes y gobernadores de estados también tienen responsabilidad de poner presupuesto. Entonces, es una política que llamamos de operada en régimen colaborativo y que debe ser gestionada de manera participativa y descentralizada para tener también control social de otras instituciones del poder público, porque es recurso público. Entonces, lo que discutimos es, a la medida de cada realidad, de cada país, cuáles serían los mecanismos más sostenibles y eficientes de generar administrativamente procesos que puedan aumentar y hacer llegar a este programa sostenible que nosotros estamos hablando. Son de maneras distintas. Exacto. Usted mencionó el tema de escuelas sostenibles. Hablaba de ambiental, económico y social. Y me llamaba un poco la atención porque, en este sentido, usted hablaba mucho de la agricultura familiar y rompía un poco el tema de que aqueja a muchos países, que es la burocracia a la hora de gestionar los recursos. Hablemos un poco de ese proceso, de esa estructura, para romper un poco la burocracia y unificar lo que ustedes llaman escuelas sostenibles. Y nos llamamos de sostenible porque va a ofrecer una comida adecuada, sabrosa, todo esto que yo mencioné aquí en el Caín. Ahora, sin la compra pública de la agricultura familiar, eso no es posible. Porque imagina, ¿cómo vamos a comprar un huevo? No hay como comprar un huevo que no sea desde un circuito público de compra pública. Entonces, nosotros pensamos que para la sostenibilidad, desde el punto de vista alimentario y nutricionario, y para el desarrollo económico y territorial local, es fundamentalmente importante que el Ministerio de Agricultura de cada país tome como referencia la compra pública de la agricultura familiar, no solo para escuelas, supongo que para cárceles, para hospitales, para otros sectores del gobierno. Porque es una doble mano. El Estado beneficia a la población rural, especialmente, y la población beneficia a la población del Estado. Entonces, es una cuestión de pensar cómo se puede crear normativas, estrategias administrativas para hacer posible estas cosas. Y yo le voy a decir, cinco años atrás yo no le diría que es posible en todos los países, hoy yo le voy a decir que es posible en todos los países. Depende mucho de la organización, de la agricultura, de la decisión y de la buena voluntad política para que esto se pase, porque es un poco conflictante con los intereses de las grandes industrias y empresas. Entonces, hay que tener una decisión política y pensar en cómo hacerlo, y yo le puedo garantizar con mi experiencia que es posible. Exacto. La universalidad era un tema muy importante y lo mencionó nuevamente. ¿Por qué pensar en la alimentación universal de la escuela en cualquier región sin sectorear o dividir en escasos recursos o bajos recursos? De verdad, cada país tiene una realidad y a veces los recursos no son suficientes para garantizar la alimentación de manera universal, entonces se van a poner por escalonamiento. Está normal para todas las políticas. El tema es que no puede ser meta, no puede ser donde queremos estar o llegar. Cuando ponemos que la meta debe ser universalizar a todos los estudiantes matriculados en los sistemas públicos de enseñanza es porque todos tienen derecho. El principio del derecho humano a la alimentación es adecuado para todos. Entonces, si todos tienen derecho, nuestra meta debe ser pensar en llegar allá, en garantizar a ellos este espacio de comer en la escuela, esta comida adecuada. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de universalizar? No es garantizar solo la enseñanza primaria, preprimaria, secundaria, de derechos, de guardería. No, es para todos, todos que van a la escuela, que puedan llegar allá y además de tener acceso a una alimentación saludable, que va a impactar en varias frentes de salud, de educación, de desarrollo emocional, cognitivo, social, también va a impactar en garantizar a él la condición de estar debidamente alimentado en el día. Porque uno, independiente de donde esté, tiene necesidad de alimentar. Y la escuela es responsabilidad del Estado. Un papá o una mamá que pone allá a su niño, independiente de la edad, está esperando que el Estado, como contrapartida, le cuide su hijo en todas sus dimensiones. Y la alimentación es una de ellas. Entonces, la escuela es un espacio idóneo, no solo para educar, para una escuela saludable y sana, sino también para garantizar acceso a la comida que un individuo necesita, independiente de su clase social, de su etnia, de su color, de su género, de su religión, en fin, de cualquier cosa. Exacto. Para finalizar, ¿a cuánto estudiante, a cuánta población consideran ustedes han impactado desde que inició el programa? Mira, aquí en esta región, nosotros decimos que estamos hoy, con los números, con cerca de 87 millones de estudiantes atendidos. 83 millones. Pero el tema es que nosotros solo atendemos a la mitad de la gente que poderíamos atender. O sea, debe haber ahí por lo menos más de 80 millones de estudiantes que no están siendo atendidos. Entonces, nuestro desafío de universalizar es hacer porque esta gente tenga el mismo derecho que es lo primero que los primeros. Entonces, que podamos pensar que es una política de barro custo, si pensamos en custo-beneficio especialmente. Es una política que los países ya la tomaron como importante. es un enfrentamiento para, no solo para temas de salud, sino que de educación, de desarrollo social, de género, de producción agrícola. Es una frente que impacta a los varios objetivos de desarrollo sostenible y que es una política que, si operada de manera intersectorial, es posiblemente desarrollada en países con una población de 217 millones como Brasil o una como 5 millones como uno que tiene un gran número. Depende mucho de la gestión que se hace de los recursos públicos y hoy podemos decir que los países ya tienen recursos destinados a alimentación. Gracias por ver el video.